Una chica que acostumbraba a conquistar a los hombres a través de las redes sociales y después de que los conocía, los enamoraba, los engatusaba y terminaba robándole dinero, joyas y haciendo daño a esa persona. El 80% de los hombres que están en estas aplicaciones, mami, tú sabes lo que están buscando, ellos no están aquí buscando enamoradas. Pero mira. No, están buscando el amor, pero entonces también. Están buscando el amor. Pues entonces se arriesgan, se arriesgan. Oye, pero es que la verdad, tú no te enamoras de una persona del sake. Tú la miras físicamente y posiblemente tienes relaciones antes de que sientas algo por ella. ¿Cómo es? Esa es la verdad y después entonces que nace el amor y nace la cosita. Ay, mira, este tema está muy fuerte para mí. No, 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 no te vayas, siéntate. No, ya yo sé, ¿para dónde va esto? Pero ¿para dónde? Ven acá. No, espérate. Yo era un tipo que no podía tener hijos. Yo no puedo seguir contigo porque yo no soy la persona que te va a cumplir tu sueño de que tú seas mamá. Me quedé en shock. Hola, hola, mi gente linda. Bienvenidos a Desiguales, donde todos opinamos. Eso es así, mi gente bella. Y a ustedes, obviamente, nos conocen de vernos en Desiguales todos los días, ¿verdad? Pero en esta ocasión utilizamos esta plataforma para hacerlo como unfiltered, uncensored, sin censura, detrás de cámara y aprovechamos para siempre tener un invitado que en esta ocasión, Ada, presenta. Está con nosotros para hablarnos de estos temas que vamos a discutir. Ustedes saben que a nosotros nos gusta poner temas de actualidad, poder desarrollarlos y tenemos invitados que nos acompañan para ver cuáles son sus opiniones, ya que aquí cada una tiene una opinión usualmente desigual la una de la otra. Ahora, pues ahora también traemos otra persona para que tenga una opinión más. Oye, primero que todo, muchas felicidades, ¿verdad? Gracias por su programa, les deseo todo el éxito del mundo y que, ¿verdad? Siga mejor que hasta ahora. Muy bien. Ustedes lo merecen, todo el éxito del mundo. Como saben, estamos todos los días a las 2 de la tarde, de lunes a viernes por Univision y también tenemos esta parte para que ustedes nos conozcan un poco más. Bueno, con eso he dicho, mira, no es que yo sea chismosada, tú me conoces, Ada, yo no soy chismosa, ni soy bretera, ni nada, no. Nada. No, pero sí estuvimos hablando de que el chisme ayuda a la evolución del planeta y yo lo que quiero es ayudar al planeta, por eso te quiero hacer una pregunta bien preguntada de mi propiedad personalizada. Hágale, hágale. Venga aquí, ¿cómo usted conoció a su pareja actual? ¿Tuvo que ver algo con alguna, qué sé yo, alguna aplicación de cita romántica, utilizaste las redes sociales, nada así, con un amor moderno? No, precisamente me la presentó un gran amigo, José Más, José Mernández, un productor que tenía en Puerto Rico, pero sí utilicé Facebook. Cuando le pregunté, y es linda, y él me dice, negro, deja que tú la veas. ¿Qué? Y yo, ¿cómo? Vamos a Facebook y cuando yo la veo allí la foto, se lo juro, lo primero que yo dije fue, ¿y cómo esta mujer se está fijando en mí? Porque yo veía aquel numerón y toda la cosa y las fotos de su modelaje y la vaina, y yo decía, guau, y seguía mirando, mirando, pero había algo dentro de mí que decía, pero hay que ver si es como se presenta en las fotos. Ah, si no tenías filtro. Claro, porque estaba bien maquilladita y toda la cosa. Si no tenías Photoshop, la quería ver sin Photoshop. Y entonces uno de mis mejores amigos me dice, José, es que no es como que el tipo de mujer con la que tú vas acostumbrado a salir, es totalmente distinta. Ok. Y eso me llamaba mucho la atención. Y ahí sale el tema de que me dicen, vamos a la playa. Oh. Ahí es que se sabe la verdad. Claro. Sin make-up, sin nada. Sin make-up y sin nada, pero ella como quiera fue arregladita. Ah, está bien, porque ella quería causar una buena impresión. No, ella tenía no un make-up así tan fuerte, pero sí tenía su make-up y todavía yo tenía dudas. ¿Qué? Claro, porque no es lo mismo, no es lo mismo cuando usted se le da en la cara y toda la cosa. Ay, Dios mío. Que cuando tú te levantas en la mañana y tú estás durmiendo y tú haces así para el lado y dices. O sea, ¿tiene que ver eso para enamorarse o no querías mejor conocer un poco más cómo ella era internamente, cuál era su manera de pensar, si tenían temas en común, si tenían sueños, ¿no? No, no, pero es que... Pero es muy romántica, tú no estás diciendo que lo primero que él quería era rápido, fui yendo y comiendo. No, bueno. Si la tipa estaba buena, quítate eso para ver. Oye, pero es que la verdad, tú no te enamoras de una persona del sake. No, claro que no. Y tú la miras físicamente y posiblemente tienen relaciones antes de que sientas algo por él. ¿Cómo es? Esa es la verdad. Y después entonces que nace el amor y nace la cosita aquí y allá. José tiene razón y estamos hablando precisamente de cuando uno conoce a gente a través de las redes sociales, cuán engañoso o no puede ser esa figura que te imaginas, esa persona que te imaginas, hombre o mujer, si te engaña, si te miente quizás en la forma de verse, si te miente en la descripción que a lo mejor tiene la red social y qué es lo que a lo mejor te hace que te comuniques con esa persona. Pues porque muchas veces hay mujeres, que es de donde viene nuestro tema, que han engañado a los hombres y hombres que han engañado a las mujeres robando propiedad de la persona, dinero, los engañan para estafarlos y quizás con ese rostro bonito. Pero algo muy importante que tú mencionabas, dijiste, pero quizás tú la querías conocer más como ella era por dentro, etc. Precisamente, a mí un make-up no me dice nada, yo quería ver quién era ella, se veía espectacular con el make-up, con la ropa, sus cositas, pero realmente no me llena para eso. Tú querías ver la esencia todavía de quién era ella. Yo quería ver quién era ella, quién era sin make-up y hoy día, nosotros llevamos creo que 13 años juntos ya. ¿13? 13, 13 años y le digo, a mí me encanta cuando tú no usas mucho make-up y vamos al otro día, este pasado fin de semana a un juego de nuestro hijo, ella se estaba poniendo unas cositas y le dije, así es como me gusta cómo te ves. A mí me han dicho eso. Porque es que a mí me gusta lo natural, a mí me gusta... La parte más real de la persona. La parte más real de la persona, por eso está chévere las redes sociales y todo lo que tú pones ahí es perfecto. 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 Y es que me lo digo, a mí no me interesa que nadie piense que nosotros tenemos la mejor familia, la vida perfecta, porque eso no es la realidad. A ver José, pero tú sabes que a mí antes, yo he tenido momentos donde he estado con alguna pareja o conociendo a alguien que me dice, me gusta verte más con menos maquillaje, pero mis amigas me dicen que eso, lo dicen los hombres tacaños, los hombres que no les gustan invertir en su mujer, para que se haga sus uñas, su pelo, su facial, que... Mira. Lo que pasa es que tú eres tan linda, yo pienso Amara, que tú eres tan preciosa, que yo creo que impresiona verte maquillada, pero también impresiona cuando no tienes maquillaje porque tu belleza... No, claro que no, no tiene nada que ver. No, en lo absoluto, y yo creo, ¿verdad? Y a los hombres que lo hacen, yo creo que soy de los pocos hombres que su esposa ha dicho, me hace falta ropa interior nueva. ¿Qué? Chequea, chequea, y yo la he escuchado, ok, y me fui a trabajar, y de momento yo he llamado a mi esposa de una tienda de ropa interior y le he preguntado, ma, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que te hace falta? Qué lindo eso. Cómprame el pendicito así, esta cosita así, ta, 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 y yo llego con su cosita y a mí no me causa nada, hay gente que no lo puede hacer, yo lo puedo hacer, no me molesta, es chévere. Me encanta que en el plano personal hayas encontrado una mujer increíble en la que puedan compaginar que con las cosas buenas y malas que tiene la familia, ya tienen 13 años y espero que puedan seguir yendo y puedan seguir hacia adelante, pero plantéate lo que pasaba en las redes sociales, que es por lo que también traemos el tema, esta mujer que le llamaban la pretty, La pretty, una chica que acostumbraba a conquistar a los hombres a través de las redes sociales y viajaba a diferentes países y después de que los conocía, los enamoraba, los engatusaba, de alguna manera, no sé si los drogaba, les ponía alguna cosa en su bebida y terminaba robándole dinero, joyas y haciendo daño a esa persona, fue acusada en creo que 109, 190 países o 190 lugares en donde hizo esta misma modus operandi de conquistar a su presa, ¿qué te da a pensar eso o cómo lo plantearías a lo mejor para tus amigos? ¿Les recomendarías a un amigo que visitara una red social para encontrar una pareja? A mis amigos no les recomendaría nada, esos saben lo que tienen que hacer, yo creo que me preocuparía más por mis dos hijos varones, porque son los que están creciendo, son los que no tienen la experiencia y son los que papá realmente deberían caminar, y en mi casa hay un control bastante fuerte con el tema de las redes sociales, ellos tienen su Instagram pero lo maneja mi esposa, y no es que a tomar celular y vas a estar todo el día ahí mirando, tal, 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 no, y en mi casa se habla muy claro sobre estos temas, el mayor que ya va para escuela intermedia, ha sido un poco complicado, pero se ha tenido que ya empezar a tocar un poquito más profundo el tema de las drogas, el tema de las niñas, el tema de todo lo que está pasando hoy en día, el tema de tú aceptar a las demás personas tal cual son, el bullying y hemos sido bastante enfáticos en ese tipo de crianza, y si fuera el caso le hablaría a mi hijo, al mayor, te vas a encontrar esto, no creas todo lo que te van a decir, porque no es verdad, y aunque tú preguntas y ve de frente con lo que tú quieras saber, y la mínima persona que a ti te diga una mentira y tú te des cuenta, descártala, porque si a la primera te dijo algo, te mintió, te va a mentir siempre, lo va a hacer siempre, aunque te pida perdón y toda la cosa, pero... Yo pienso que los hombres hoy día, no digo que las mujeres no, y lo hablábamos en el programa, se llegan al afecto o al amor a través de las relaciones sexuales, y la mujer llega a las relaciones sexuales a través del afecto, del amor, así que hay que estar muy pendiente de qué es lo que busca el hombre, y qué es lo que busca la mujer a la hora de plantear una cita con una persona, ya sea a través de esas aplicaciones que hay, o sea en una conversación en persona, ¿tú qué piensas, Amara? El 80% de los hombres que están en esta, y me estoy diciendo buena gente, el 80% de los hombres que están en estas aplicaciones, mami, tú sabes lo que están, ellos no están aquí buscando la morada, no están buscando el amor, pero entonces también se arriesgan, se arriesgan a encontrarse mujeres como la Pretty, que lo que quieren es sacarles dinero, pues entonces que sepa el hombre que vaya a las redes sociales, y esto que quede entonces claro, que se pueden enfrentar a esas consecuencias, que se los saque, yo soy de los, ahí me van a decir pues que soy de la antigua, sí, yo prefiero salir, y a lo mejor te vienes a un restaurante, y tener un acercamiento contigo, invitarte una copa, y eso no quiere decir que tampoco te vayan a, a quitar, querer quitarte tu dinero también así, pero es diferente, todas las cosas que se hablan a través de las redes sociales, en persona tú puedes parpar, lo que es el ser humano que está en ese momento conversando contigo, yo prefiero hacerlo así, vamos a salir, vamos a esto, las redes sociales como para qué, en definitiva, tenga cuidado cuando usted entra a una de esas aplicaciones, con lo que se vaya a encontrar, eso sí es verdad, bueno, muchos estamos buscando el amor, porque yo estoy en varias aplicaciones, esperando encontrar a mi príncipe azul, madre mía, me voy a comer de todo, entiendo que no todos están por la misma razón, creo que también estas aplicaciones ayudan a muchas parejas, porque se han encontrado el amor, se han casado, han tenido familia, sí le ha funcionado a muchas personas, porque entiendo que cuando, en el mundo que vivimos, que estamos tan ocupados trabajando, no todos necesariamente tenemos el tiempo de salir, a compartir, y ver si se nos pega algo, entonces, le veo el pro y el contra, yo creo que, yo creo que hay que esforzarse un poquito más entonces, porque es que, estamos viviendo en un mundo donde le estamos dejando todo, al tema de las redes sociales, al internet, y entonces, en qué nos estamos convirtiendo, en qué nos estamos convirtiendo realmente, cuando tú tienes un niño todo el día jugando con su playstation, y sale, no sabe ni qué va a hacer, claro, no sabe montar, no sabe entablar una conversación, entonces está hablando con el pana, con el amigo, del juego, esto, ya, no tiene tema de conversación, cero, se acabó, no sé, esa es mi humilde, mi humilde opinión, ven acá, y para variar un poco el tema, cuando ha salido, antes de que salieras con tu esposa, salías más con mujeres afroamericanas, mujeres blancas, ¿qué tipo de mujeres te gustan, te gustaban, o escogías, antes de salir? Ay mira, este tema está muy fuerte para mí, yo, no, no, no te vayas, siéntate, yo sé, para dónde va esto, pero para dónde, ven acá, que quiero saber para dónde salías tú, ve contándome, José, la verdad, el caso es que la mayoría de las chicas con las que salí, antes de casarme, sí, fueron mujeres blancas, pero no significó que no saliera con una afroamericana, con una morena, con una negra, no, sí, claro que sí, porque a mí me encanta la mujer negra, me fascina, la encuentro espectacular, la encuentro bella, exótica, pero la verdad, el caso es que con la que me casé, fue la que me tocó, la que encontré, la que me iba a dar esos dos niños, o sea, yo pude haber experimentado, al final es el amor lo que define, y lo que decide con quién uno va a salir, yo no me quería casar con ella, ¿y por qué? si supiera, porque ya yo me había divorciado, yo ya venía de una relación donde no tuve hijos, y yo dije, no, ¿y cuál era el miedo entonces? no quería, dije, me voy a quedar soltero, y si algún día la conoces, yo le dije a ella, tú en tu casa, y yo en la mía, pero ella, ella, lo cambió todo, ella lo cambió todo, cositas que pasaron, muy bonitas, cosas bien lindas, es que la verdad, es que a veces yo pienso, porque ya yo me casé también, y entonces, me planteo a veces, ¿me casaría otra vez? la respuesta es que te diría que no, yo te voy a, yo te voy a, es la primera vez que yo voy a decir esto, yo estuve casado, en aquel primer momento, tuve una relación por ocho años, luego de eso, y no tuve hijos, luego de eso, tuve otra relación, cuatro años, la conozco a ella, le digo, yo no tengo interés en casarme, entonces, no sé por qué me da con hacerme un, un conteo, de esperma, un conteo de esperma, normal, un chequeito, todo bien, cuando yo recibo, los resultados, que los abro, llamo a mi doctor, y le digo, oye, este es el resultado, esto es lo que yo pienso, y él se queda callado, y me dice, me dice, sí, al rato, como que, yo era un tipo, que no podía tener hijos, cuando yo conozco a mi esposa, y en ese momento, le dije, ya estábamos en novio, y toda la cosa, le dije, sabes qué, yo no puedo, yo no puedo seguir contigo, yo no puedo seguir contigo, porque yo no soy la persona, que te va a cumplir tus sueños, de que tú seas mamá, entonces, yo no puedo ser egoísta, dentro de todo lo egoísta que he sido, no puedo ser egoísta, empezó a llorar, yo me fui, varios días después, ella me llama, y me dice, yo puedo hablar contigo, claro que sí, voy a su apartamento, cuento largo, corto, me dice, oye, a lo mejor nosotros no vinimos, para ser papás, pero yo con quien quiero estar, es contigo, eso lo cambió todo, y después papá Dios, le regaló, y después papá Dios, nos regaló, a Marcus y Maximus, no te puedo decir, que no dudes, en un principio, ella me regala, fue un día de mi cumpleaños, yo le digo, yo iba a grabar algo, en Puerto Rico, y le digo, no sé qué es, pero va a ser un día, hoy va a ser un día especial, va a ser un día bonito, no sé qué es, cuando yo llego a su apartamento, que íbamos a cenar con unos amigos, ella me entrega una cajita, cuando yo la abro, hay unos botines, ahí en los botines, está la prueba de embarazo, y yo me quedé en shock, me quedé en shock, fue una sorpresa para ti mismo, que no pensabas que eso nunca iba a pasar, fue una sorpresa de todas maneras, vino la duda, ahí por eso te digo, fue injusto, porque dudé de ella, y cuando le dije, tal cual, es que yo, fíjate que me sorprende, porque eso no me hubiese pasado por la cabeza, si yo me siento aquí a conversar contigo, yo sé lo que tú haces, yo sé por las cosas que tú has pasado, yo soy un tipo que quiero ser, me gusta ser honesto, y dudé, y se lo dije, y ella me dijo, y cuando venga el resultado, yo no te quiero volver a ver, yo no hice absolutamente nada, yo la herí en ese momento, yo la herí, estuvo mal, pero al final, es un tema espectacular, que, entiende por qué la vida, o sea, cuando yo te digo que lo cambio todo, o sea, después yo me fui, la comprometí en Nueva York, mis amigos sabían, Marcos vino primero, entonces, eran cosas bien, bien bonitas, esto da para desarrollar, un tema que yo creo que no hemos tocado, en el programa, pero es, el amor, todo lo puede, el amor, termina siendo, lo que mueve, quizás a cada uno de nosotros, para tomar, diferentes iniciativas en la vida, que pueden traernos felicidad, o desgracia, y no te mento, nosotros hemos pasado por, 20 cosas, como pareja, 13 años, imagínate, uno conviviendo, todo, como cualquier persona que está casada, pero, hemos podido sobrellevar todo, dentro de, que hubieses, que hubiese, si tú, o sea, poniéndolo en otra perspectiva, si tú fueras mujer, y ella fuera hombre, y ella, te hubiese venido con esa duda, que hubieses hecho tú, yo, hubiese, en ese momento, hubiese cortado la relación, de una, sin importar, si el hijo, era de él, a otra persona, sí, por eso le digo, ella, es una mujer, a otro nivel, porque ella, o sea, yo haciéndola sentir mal, ella, como quiera, se mantuvo ahí conmigo, supe decirle, lo siento, supe de demostrarle, también tu amor, tu interés, sí, porque yo, yo, yo sí he sido egoísta, pero no podía, o sea, uno tiene que cambiar, tienes que mejorar, y no puedes, estar la vida entera, siendo egoísta, y pensando, del todo en ti, ¿qué te ha llevado, a quizás, a una, a esa madurez, porque, el hombre, no suele madurar, tan rápido, no suele, eh, enfrentar, con tanta honestidad, diferentes momentos, de su vida, pienso yo, sí, pero, la crianza, a mí no me crió un hombre, a mí me crió una mujer, me crió una mujer, que, que se fue, muy temprano, en la vida, 56 años, eh, cáncer, ¿tenías tú cuánto, cuando ella falleció? ¿cuándo tuvo más febrero? Tres, como 29, 29 años, tuvo un buen tiempo, para criarte, para educarte, a mí, y a mis tres hermanos, pero, ¿sabes qué? a mí me, me enseñó una mujer, y me enseñó a ser fuerte, y me decía, que esto que a mí me gustaba, estar aquí, en los medios, en las cámaras, siempre decía, José, tienes que tener el cuero duro, pellejo duro, porque eso es un ambiente, bien complicado, eso es bien difícil, y tienes que, y me enseñó tantas cosas bonitas, entonces, a mí, alguien me dijo una vez, machista, y yo, ¿machista por qué? Porque creo que, que la mujer sí es capaz de hacer, exactamente todo, lo que nosotros hacemos, y creo que lo puede lograr, y creo que, sí, yo vi a mi mamá, o sea, enferma, o sea, ella no se quería morir, todavía, todavía se sentía viva, con muchos deseos de hacer cosas, o sea, es que esa parte de que, hay que estar pendiente, de la manera en que estamos criando, hoy día, las que somos mamás, tanto para mujeres, como para hombres, ese tema lo hemos tocado, muchas veces, en desiguales, porque, es la mujer la que cría, si tú quieres que haya, un cambio real, en los hombres, que hay hoy día, para que traten, con más respeto a la mujer, para que se sienta, que el hombre y la mujer, puedan estar a la par, la crianza, es lo más importante, y esa, la mayoría de las veces, la imparte la mujer, que no quiere decir, que la mujer, no, no se deje, atender, o halagar, por un hombre, sino significa, que, en términos de, de ayuda en la casa, los dos puedan participar, que puedas tener, esos detalles, de caballerosidad, con la mujer, pero que la mujer, también pueda, salir adelante, lograr sus sueños, prepararse, y sentirse, que el hombre, no le está poniendo el pie. Nunca, mira, y la pudiésemos llamar, y escucharla, nunca le he dicho a ella, no hagas esto, no hagas lo otro, todo lo contrario, ahora, le ha tocado, una oportunidad grandísima, en su carrera, como, como Make Up Artist, y le dije un día, olvídate de los nenes, yo me encargo, haz lo que tienes que hacer, yo estaba en Argentina, para esta misma época, grabando un show, que pasamos por un y más, los del VIP, sí, y, y estoy con, con el productor, con Christian Schwarz, y le digo, a mí me encantaría que Tania, viviera lo mismo, que yo estoy viviendo, en qué aspecto, que viaje, que conozco otras cosas, porque es que eso es lo que te llena, que se realice también, en las cosas que a ella le gusten, y, y luego de eso, nos reíamos hace poco, porque, Christian me dice, oye negro, justamente lo que tú dijiste, cuando estábamos en Argentina, o sea, tú lo declaraste en aquel momento, en aquella conversación, en la mañana, que mira dónde está Tania ahora, y eso a mí me hace feliz, porque yo le digo, olvídate de mí, no la hagan ni para mí, haz lo tuyo, los niños yo me encargo, yo soy un papá de otro nivel, yo me siento, o sea, yo cocino, yo, yo hago lo que haya que hacer, o sea, para mí eso no es un problema, esos son los hombres que yo admiro, así que me encanta que hayas venido, no soy santo, pero, es que no, yo creo, y nosotros como mujeres tampoco, es que nadie es perfecto, a la hora de la verdad, es que haya honestidad, que haya claridad, que haya un diálogo, entre una pareja, para que esa pareja, pueda salir adelante, y pueda entonces, formar esa familia saludable, que todo el mundo queremos, te agradezco muchísimo, que te hayas puesto, a hablar con nosotros, con tanta firmeza, y que estas opiniones, que muchas veces están divididas, veamos este lado masculino, que muchas veces converge, con el nuestro femenino, y que pueda salir una conversación, tan bonita, y te agradezco la oportunidad, verdad, a ti, también a tus compañeras, que no están aquí, pero son parte, de este gran proyecto, que ustedes tienen, como mujeres, y quiero decirte, que me da mucha alegría, haber tenido esta conversación contigo, y ser el verdad, y que hayas sido tú, no sé, quizás porque los dos son bubólicos, no sé, las cosas se dan, de una manera bien, bien, especial, particular, y yo nunca había comentado, sobre este tema, así, tan abiertamente, que mi esposa, pero, me hiciste sentir, que podía hacerlo contigo, gracias, espero que puedas venir muchas veces más, creo que, pláticas como estas, la gente la necesita escuchar, ver esos puntos de vista, que, que nos hacen ser diferentes, que nos hacen ser desiguales, pero que, que muchas veces, nos unen también, porque respetando las opiniones de los demás, podemos crecer, y aprender, así que gracias, por haber venido, te espero muchas más veces, y espero que ustedes, nos sigan viendo en desiguales, todos tenemos una manera de pensar diferente, pero los invitamos a que nos vean todos los días, de lunes a viernes, a las dos de la tarde, por Univision, para que vean estos temas, que nos pueden sorprender a todos, y, y que ustedes, al final, forjen su opinión, y su punto de vista, los queremos mucho, y esperamos que estén, muy muy bien, que nos sigan viendo, aquí en desiguales, todos pensamos diferentes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!